Algunas de las situaciones que hacen diferir el acartar las recomendaciones para prevenir el cáncer de mamá Llegan a ser los miedos que representa el saber si puedes o no estar enferma Por lo mismo prefieren no autoexplorarse o no ir a hacerse estudios Por otra parte, hay quienes al autoexplorarse encuentran alguna anomalía Y por el miedo prefieren no saber También hay casos en los cuales ya se fueron a hacer estudios Pero por tiempos personales y el miedo, postergan el ir a recoger estos estudios En esta ocasión hablaremos de la importancia que tiene la familia En una paciente con reciente diagnóstico de cáncer de mamá La familia, como en todos los ámbitos de la vida, tiene un rol en colaborar a recibir un diagnóstico de enfermedad en alguno de sus miembros En el cáncer de mamá, la familia acompañará al paciente en el proceso diagnóstico Como es el recibir la noticia y durante el curso del tratamiento Remarcando la importancia de una red de apoyo que mejora la interpretación de una noticia como esta Impulsa al enfermo a someterse y cumplir el tratamiento para lograr una remisión completa de su padecimiento Destacando la relación del paciente con el entorno como parte de su enfermedad Bien, quiero decirte algo Mira, es cierto que uno se autoexplora y las manos tienen una sensibilidad muy importante Y hay un periodo para examinarse Pero a veces la lesión es más profunda que las manos no llegan Por eso es indispensable un estudio de gabinete para llegar a una precisión Más cercana a una realidad Estamos en confesiones y confusiones con Aspectos psicológicos del cáncer en mamá Están con nosotros la maestra María Fernanda Méndez Domínguez Y el maestro Eduardo Azayacatl Retislicona Bueno, aquí está el problema Y de pronto, ¿cómo reacciona? No, ¿cómo crees? Yo no tengo eso A mí vamos a platicar mejor cómo está la lluvia ¿Quién va a jugar hoy en la cancha? Oye, vamos a platicar Oye, espérame, ¿por qué niegas esta situación? O sea, no es el punto para abordar un problema ¿Negarlo? ¿Qué pasa? Hay procesos en la mente que complican este aspecto O hay un proceso para recuperar un tiempo que puede perderse o puede ganarse ¿Cómo lo ven ustedes, queridos amigos? Maestra María Fernanda Méndez Domínguez Sí hay un proceso No es un proceso lineal Ni es definitivo Pero se ha visto que sí hay un proceso Al escuchar el diagnóstico y aceptar la enfermedad Pues de primera instancia viene el shock El impacto Toda esta información que yo no esperaba recibir Yo veía mi cuerpo sano, tal vez Y ahora volteo a ver un cuerpo, pues, enfermo Obviamente, pues, eso viene con una etapa muy impresionante Después viene negación Esto que a todos nos ha pasado Que de repente algo muy malo sucede Y la psique no logra hacerlo real No logra introyectarlo Todavía lo ve como un sueño Allá está como si esto no estuviera pasando Después una tristeza que ya viene más acompañada Pues de un duelo De una aceptación Viene el miedo De todo lo que pudiera pasar De todos los porvenires ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cuál va a ser mi futuro? Y ya, pues, finalmente Tal vez una aceptación a empezar a vivir con esta enfermedad Obviamente, como lo comenté No es un proceso lineal De repente uno puede estar en una etapa Y regresar a la anterior Estar ya más tranquilo Y volverse a enojar Volverse a enojar con la situación Esto también va muy de la mano Con cómo lo comunican Cómo se le comunica al paciente Cómo lo transmite el personal de salud Hay estudios que han comprobado Que hay una menor morbilidad psíquica Si hay una buena comunicación del paciente Si lo hace siendo empático Con comprensión Dando tiempos Escuchando Sobre todo escuchando ¿Qué está sintiendo mi paciente? Preguntarle una pregunta abierta En medio de esta entrega de diagnóstico ¿Para qué? Para que él tenga esa posibilidad De expresarse Y uno pueda irle Pues contestando las dudas Contestando los miedos Brindando pues el paso a seguir Los tratamientos Pero bueno En esta primera instancia Pues hay un shock Hay un shock muy importante Un impacto total Maestro A Sayacatl Eduardo Pérez Retis Licona En realidad Como bien apunta La maestra Fernanda No es algo Que pase uno Dos Tres Con ese orden Sucede De acuerdo a las circunstancias Muchas veces Al momento De la persona Explorar Su Su mama Y darse cuenta Ahí puede tener Un primer aviso ¿No? Oye Sentí una bolita ¿No? A lo mejor Se lo platica La comadre Y la comadre No te preocupes O la comadre Sí ve Porque mira A la otra comadre También le pasó esto Y tuvo cáncer Ese primer contacto Ya va Perfilando Qué va a pasar Con nosotros Si tenemos Buena comunicación Se lo comunicaremos A la pareja A la familia A nuestro entorno Se inicia ya El proceso De Pues hay que ir a hacer Análisis Hay que hacer una mamografía Todas las técnicas Que existen Y Hay un tiempo Para estarlo digiriendo Si la persona Se abre Bueno Pues va A tratar De Pues de esperar Hasta que le dé El diagnóstico El médico Si no Empieza A Buscar En internet A platicar A que le comenten Cosas Raras Cosas extrañas Pero Lo más importante En este caso Es que Después De ese Choc Cuando Ya empieza A acercarse A Al Diagnóstico Se entra En negación Como se estaba Comentando La negación Es No Yo creo Que se Equivocaron Es que Yo me siento Bien Digo Nada más Tengo una Bolita Pero yo Me siento Bien En realidad Es una negación A algo Que Muy en el Fondo Ya Lo Vamos Sintiendo Cuando se nos Informa Y no se nos Informa De una manera Adecuada Cuando Se nos Dice Como Un trámite Burocrático Sabe Que Sus Resultados Resultaron Positivos Tiene cáncer De mama Y en tal Situación Y bueno La gente No lo puede A veces Procesar Bien A menos Que bueno Se le Se le Se le Comente Hay incluso Muchos doctores Que no se lo dicen Directamente Al paciente Sino Consultan Con la familia Con Las personas Que Que lo Acompañan Hay esta Situación Usted se lo puede Comentar O quiere Que yo Se lo Comente Cuando Se hace Este comentario Ya cuando Se confronta Con la Realidad Hay que Buscar Que Esté Toda la Red de Apoyo Si se Puede Reunir Con los Hermanos Con la Familia Oigan Sabe Que Nuestra Hija Tiene Este Problema Tiene Tal Situación Si lo Puede Platicar Antes Porque También Hay veces Que la Gente Reacciona Mucho Más Duro Que si Le pasara A él Le pasa A mi Hermana Querida Y se Pone a Llorar Y es Un mar De Lágrimas Y lo Único Que le Genera Es Una Mayor Carga Emocional A la Paciente Entonces Cuenta Mucho Cómo Se le Dice Cuenta Mucho Qué Se le Dice También Si En la Forma Que se Le Dice Siente Que Hay Acompañamiento Y Solidaridad En Las Personas Si Todas Dicen No Este Es Un Problema Que Vamos A buscar Cómo Resolverlo Esos Elementos El Sentirse Acompañado El Sentir Que Alguien Está Yo Te Tuyo Y Que Casi Casi Es Una Maldición Sino Ya Siente Que Alguien Lo Está Compartiendo Ya Siente Que Es Posible Resolverlo Y Más Que Nada Ya Cuando Uno Se Acerca A Los Médicos Y Eso Siempre Es Muy Importante Abrirse Y Tener Una Buena Actitud Es Que Yo Leí En Internet Que Esto Y Le Quieren Decir El Diagnóstico Al Médico Fantástica Palabra Acaba De Expresar El Maestro Eduardo Atsaya Carretis Licona Acompañamiento Tome Nota Querido Y Apreciable Culto Auditorio De Radio Unam Acompañamiento En la Vida Necesitamos Eso Y Ante Estas Circunstancias Peor Aún Vamos A Dar El Número Telefónico Para Quien Guste Externar Alguna Pregunta Al 56 82 28 12 Repito El Aire Y Quieran Integrarse Con Alguna Inquietud Al Respecto Pueden Llamar Repito El Número Telefónico 56 82 28 12 Toda vez Que Este es Un Programa En Vivo La Esperanza Está Presente Pero El Problema También Confesiones Y Confusiones Una Pausa Y Regresamos Los Procesos Que Vives Son Totalmente Únicos Irrepetibles Es Por Eso Que Buscar Las Fortalezas Para Enfrentarlo Podrán Hacerlo Más Llevadero Algunas Son Conocer Cómo Se Llevarán A Cabo Sus Procedimientos Médicos Estar Bien Informada También Acompañarse De Un Terapeuta En Psicología Crear Y Construir Redes De Apoyo Como Son Personas En La Misma Situación Amigos Compañeras De Trabajo Y Sobre Todo El Amor Y El Apoyo Incondicional De La Familia Confucian Incondicional 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 Incondicional